Espera, tómate un minuto y escucha estas cuatro cosas que debes dejar de hacer ya. Número 1. Nunca permitas que el miedo te venza. Primera de Juan 4.18. Número 2. Deja de preocuparte por aquello que no puedes controlar. Mateo 6.34. 3. Y muy importante. Nunca te dejes vencer por la ira. Santiago 1.19. Y por último, deja de cargarte y saturarte con todo a tu alrededor. Mateo 11.18. Deja de hacer estas cosas ya y verás el cambio radical en tu vida. Coméntame si de ahora en adelante ya las dejarás de hacer. Dios te bendiga más. Espera, tómate un minuto y escucha estas cuatro cosas que debes dejar de hacer ya. Número 1. Nunca permitas que el miedo te venza. Primera de Juan 4.18. Número 2. Deja de preocuparte por aquello que no puedes controlar. Mateo 6.34. 3. Y muy importante. Nunca te dejes vencer por la ira. Santiago 1.19. Y por último, deja de cargarte y saturarte con todo a tu alrededor. Mateo 11.18. Deja de hacer estas cosas ya y verás el cambio radical en tu vida. Coméntame si de ahora en adelante ya las dejarás de hacer. Dios te bendiga más.